Hola a todos, mi nombre es Rafa Ávanos, soy de Jalapa, Veracruz y tengo 19 años. Lo que más me gusta hacer en la vida es bailar, comer y hacer videos. Soy maestro de baile en algunas primarias, me la paso comiendo todo el día y ahora te estoy haciendo un video. Me considero una persona extrovertida, amable, sociable, muy divertida y feliz. ¿Por qué quiero ser vlogger? Me encanta la idea de poderle compartir al mundo un poquito de mí, sacarles una sonrisa y ser fuente de inspiración para muchos. Por eso y más, quiero ser vlogger. ¡Gracias!